Predicciones de SummerSlam 2016 La primera lucha tenemos a Cesaro contra Sheamus, una lucha que por obligación tiene que ganarle a Cesaro No solo porque es mejor que Sheamus luchísticamente hablando, sino que ya necesita, es hora que le den push e importancia a Cesaro Así que en esta lucha me voy con Antonio Cesaro La siguiente lucha es de divas y es Tag Team Match, donde se enfrenta a Carmella, Becky, Vinci y Naomi contra Natalia y Alexa Bliss Que originalmente era Alexa Bliss, Natalia y Eva Marie, pero ya que la suspendieron ahora solo serán estas dos Esto es lo que dice la página oficial de WWE Esta lucha está un poco difícil de predecir ya que hay dos divas que merecen una victoria en este pago por evento que es el segundo más importante de WWE Tanto Becky como Natalia necesitan ganarlo, pero esta lucha está un poco difícil de predecir, sin embargo me voy por Becky Lynch La siguiente lucha es por el campeonato intercontinental de The Miz contra Apollo Crew Una lucha que si le echan ganas podría estar buena, The Miz no es malo luchando pero tampoco es excelente Y Apollo Crew es bueno, es una máquina del wrestling Creo que The Miz se debe de quedar con el título, ¿por qué? Porque Miz ha demostrado un buen reinado y creo que si le dan más tiempo, le echan ganas en su storyline Creo que sería un buen reinado del campeonato intercontinental ¿A Apollo Crews lo merece? Sí, pero más adelante Sí, ahorita yo creo que en esta lucha lo conserva The Miz La siguiente lucha es Enzo Amore, Big Cass contra Chris Jericho y Kevin Owens Una lucha que está muy buena o por lo menos eso parece Enzo Amore y Big Cass no son tan buenos luchísticamente hablando Pero si le echan ganas dan un muy buen espectáculo Chris Jericho y Kevin Owens una pareja que queda muy bien Y espero que dure un poco más esta pareja Aunque algo me dice que van a terminar peleándose y van a pelear entre ellos, ¿no? Pero bueno, voy a elegir a Chris Jericho y a Kevin Owens Porque merecen una victoria, porque vamos, son una pareja increíble Y merecen ganar este combate Porque sé que va a estar bueno y sé que le van a echar ganas Merecen ganar este combate para demostrarle al público de qué está hecho esta pareja Así que voy por Jericho y Kevin Owens La siguiente lucha es por el título femenil Donde se enfrenta Charlotte contra Sasha Banks en su revancha Una lucha que si le echan ganas las dos más Charlotte Si le echan ganas Charlotte y pues Becky Lynch también aporta lo suyo Será una gran lucha Que es lo que creo que va a pasar Tiene que ganar Sasha Banks sí o sí No hay de otra opción Sasha Banks La siguiente es por el título de pareja Donde se enfrenta New Day contra el club O bueno, parte del club, ya tú sabes Sería bueno ya ir cambiando de campeón en parejas Porque ya New Day ya está aburriendo un poco Sin embargo, no les quito que sean unos muy buenos campeones en pareja Pero ya están aburriendo un poco Es hora de un cambio Pero no creo que sea el club No creo que sea el club Así que en este SummerSlam creo que New Day va a retener el título Va a venir alguien a atacarlos Y se va a crear un feudo Con el que van a perder los títulos en pareja La siguiente lucha es una de las más llamativas Donde se enfrenta The Viper Randy Orton Contra la bestia encarnada Brock Lesnar Una lucha que las promos que están haciéndolos El storyline es genial Así que la lucha espero que sea genial Un poco de violencia, un poco de sangre Creo que la lucha va a estar muy muy buena Si Brock Lesnar quiere hacerla buena Porque ya saben qué pasó con The Numbers y eso Pero si los dos le echan ganas va a salir muy buena Una lucha que me entusiasma bastante No creo, atención, no creo que Randy Orton vaya a suplexir Pero bueno, ¿quién va a ganar Randy Orton? Creo que Randy Orton va a ser el que le pare a Brock Lesnar Esas victorias que lleva Así que me voy por Randy Orton La siguiente lucha es por el campeonato de los Estados Unidos Enfrenta a Roman Drogi Reigns contra Rusev Donde hay dos opciones Rusev retiene y lo hacen ver fuerte como lo es O Roman Reigns sigue siendo Superman Solo que en mid-card Así que me voy por la segunda opción de Superman Pero en mid-card Así que creo que en SummerSlam va a ganar Roman Reigns Y se convertirá en el nuevo campeón de los Estados Unidos La siguiente lucha es Finn Balor contra Seth Rollins Una de las mejores luchas que va a haber en esta noche Luchísticamente hablando Donde debuta Finn Balor, el demonio Balor Contra Seth, el arquitecto Rollins Una lucha que va a estar definitivamente muy buena Y es muy difícil de predecir No creo que Balor se merezca el campeonato aún Creo que debe estar un poco más en el roster principal Dar un poco más de luchas Llamar más la atención Y ya después que le den el campeonato Porque este de que se lo merece Se lo merece Solo necesita un poco más de trayectoria Dentro del roster principal Para que ya se lo den Así que aparte Rollins tiene el apoyo de WWE Tiene el apoyo de Triple H de Vince Entonces creo que se lo van a dar a Seth Rollins Y va a ser el nuevo campeón universal La siguiente lucha que también va a estar buena Luchísticamente hablando Va a estar John Cena Contra AJ Styles Está difícil de predecir Vuelve la pala O AJ Styles le pone un tope a la pala En el pasado SmackDown John Cena salió con la mano arriba Porque le hizo un ajuste de altitud Sobre la mesa de comentaristas Entonces la regla dice Que el que triunfa antes del pago por evento Pierde en el pago por evento Pero no estoy seguro de que AJ Styles vaya a ganar Pero creo que me la voy a jugar Y voy a decir que AJ Styles sale con la mano arriba En Summer Slam La siguiente lucha es el main event de la noche Donde se enfrenta Dean Ambrose contra Dove Ziegler Una lucha que no tengo algún favorito Y está también difícil de predecir Aunque no tanto como las pasadas Pero le dan la oportunidad Y el push a Ziegler que tanto ha luchado Por el que tanto ha luchado en los últimos años O le siguen dando el reinado a Dean Ambrose Que va por buen camino Creo que Dove Ziegler va a dar la sorpresa Lo creo rotundamente Así que creo que Dove Ziegler va a salir campeón En Summer Slam 2016 Y bueno estas han sido todas las reflexiones De Summer Slam 2016 Un pago por evento que se ve muy muy bueno Algunas luchas que están difícil de predecir Creo que WWE está haciendo un buen trabajo En esta nueva era para que las luchas No sean tan predecibles Y bueno déjenme sus reflexiones aquí abajo Mis links de Facebook y Twitter están en la descripción Recuerden seguirme Y bueno me despido Repito si les gustó Solo pido un like Y recuerden que el campeón Está aquí Adiós